Todas buscamos calidad, excelente atención y buen precio. Todas, rubias, morochas, pelo largo, corto o con rulos. Todas nos encontramos en Gabriela Domínguez, que cuenta con un gabinete de limpieza facial y depilación, para que en solo una visita salgas como nueva. Alén 56, turnos al 264, 23, 25, 13. Gabriela Domínguez, para sentirte plena, siempre joven y muy bien con vos misma.